Música 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 Que me escuché por última vez, que lo he sufrido Y un cobarde de alguna negra, que por un presidio Tu inocencia y tu sonrisa ya, que ha borrado Dejé tu vida solo porque yo te he engañado Y que siga, que siga bien ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Baila, baila! ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila, baila! ¡Arriba la fiesta de la victoria! ¡Eso te muere! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! sheriff, campus, youtube, professional! ¡Baila, baila! y y y y y y y para el día de los días y aguante suerte del día a veces a veces como expresarme lo que siento y escucharte llámame pero juega tanto con la fe a ser preciso alegro para defender que como aquellos grandes que pensaron por nuestra tradición por eso rijo a los cuatro miembros y a mi palabra no hay fe que defenderé llámame como mi propia vida y no me importa lo que tienen aquellos que nada saben decir porque somos cada terceros que ayudamos de seguir a lugares a lugares miembros 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 Para que los amigos de Diamante también ¡Buenos días, señor J!